Hola, buenos días. Buenos días, aquí saludando a un compañero afectado por una enfermedad de temporada. Y entonces, perdonen por la confianza, pero estamos optando más bien por sugerirle que se retire a su domicilio. Bueno, son las 6.49 minutos de la mañana. Expreso mi saludo de bienvenida a todos ustedes, señoras y señores. Bueno, pues, la verdad, la verdad es que vamos a tener o a obtener opiniones de, a ver si me dan el, el, la agenda actualizada. Muchas gracias. Vamos a contar con la presencia del doctor Alfredo Corral, Mauricio Gándara, de los doctores diría yo. Alfredo Corral, Mauricio Gándara, el doctor Carlos Solorzano Constantines, desde la ciudad de Guayaquil. Nos interesamos inicialmente por él, porque vamos a tratar los cambios que se deben realizar en la justicia ecuatoriana para el capítulo que nos está ocupando con preocupación a todos nosotros, los ecuatorianos. Justicia indaga liberación del ex capitán Telmo Castro, señalado en el juicio del Chapo. Miren ustedes, un día después de que fuera mencionado dentro del juicio en contra del Chapo Guzmán, en Ecuador se reveló que el ex capitán del ejército Telmo Castro, procesado por narcotrágico y además por lavado, está libre desde el 3 de agosto. ¿Cómo consiguió la libertad? En los dos delitos cumplió... En los dos delitos... En los dos delitos cumplió... En los dos delitos, señoras y señores, cumplió... el 40%, sí, estaba recordando... El porcentaje, el 40% de la pena que exigía el Código Penal anterior. Pero la Secretaría de Justicia investiga... ¿Por qué se le otorgó este beneficio si estaba recluido en el pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Guayaquil? Voy a hacer un recorrido de todas las cosas que se han quebrantado para que ustedes establezcan la necesidad que tenemos todos los ecuatorianos e incitar a nuestras autoridades para que reformen determinadas normas de los códigos, de los instrumentos internos para la aplicación, incluso de la prelibertad de la cual se ha abusado ostensiblemente. En el artículo 5 dice que sólo podrá acogerse a este sistema podrán acogerse los presos que se encuentran en los pabellones de mínima seguridad. Por ahora, justicia recopila toda la información relacionada con la actuación de la jueza del Guayas que otorgó la libertad al señor Castro para analizar una posible queja en la judicatura. Y una vez que permitió la salida de la cárcel, la magistrada no ordenó el uso del grillete que controla a este tipo de personas. Para entonces, los jueces aún podían ordenar que los beneficiarios de la prelibertad utilicen este dispositivo electrónico. La disposición para no hacerlo se dictó cinco días después y ahora esa medida rige a escala nacional. Nunca se valoró el nivel de peligrosidad del procesado. Esta fue una opinión de Julio Bolliesteros, viceministro de Atención a Personas Privadas de Libertad. Ayer él estuvo en la cárcel de Guayaquil, en donde estaba recluido Castro, y solicitó un informe sobre los criterios que la coordinación zonal tomó en cuenta para liberar a Castro. Hasta la tarde no recibía toda la información requerida. Y en el 2009, Castro fue detenido en el operativo aniversario. Ustedes recordarán, allí se incautaron más de ocho toneladas de cocaína. Fue sentenciado a dos años, apenas más interesantes. Fue sentenciado con ocho toneladas que le encontraron bajo su resguardo y propiedad, aparentemente, no sé si personal o del grupo al que él pertenecía. Ya sabemos los contactos que tenían en la nación mexicana. Pero esto realmente hace notar, hace percibir el facilismo que existía incluso para sentenciar a penas de las cuales retornaban rápidamente al negocio. Pues esto se desprende que en el año 2009, Castro fue detenido en el operativo aniversario, como dejamos establecido, en el que se incautaron más de ocho toneladas de cocaína. Y fue sentenciado a dos años, pero se benefició de una rebaja de pena. Y salió en el mes de septiembre del 2010, tras un fallo de la Corte de Sucumbíos. ¿Quién ha hecho una investigación a la Corte de Sucumbíos? Si no es la primera vez. En los archivos del Ministerio del Interior aparece un documento en el que, en el que se dice que los magistrados de esa Corte fueron cuestionados por la liberación. Nosotros recordamos haber informado sobre este particular. Se evidencia las instancias judiciales de esa provincia. Se evidencia que las instancias judiciales de esa provincia. Actuaron injustificadamente a favor de los procesados. Esto se lee en el informe. Y en el 2013, el excapitán vuelve a ser detenido y se incautaron 300 kilogramos de droga. 300 kilogramos de droga. Una avioneta. Y granadas. En el juicio del Chapo, en el juicio del Chapo, el narcotraficante Jorge Cifuentes, muy mencionado en los últimos días en todas las crónicas, impresas, de televisión y de radio, Jorge Cifuentes señaló a que el militar retirado le pagaba 100 dólares por cada kilo de la droga que se dignaba enviarle, ¿no? En vehículos militares era muy atento este caballero. Al que le niegan y negar es padre y madre, dicen en el vulgo ecuatoriano. Dijo que la droga era transportada desde la frontera entre Ecuador y Colombia hasta locales clandestinos ubicados en Quito y Guayaquil. Él instaló una serie de bodegajes para el menester. Este jueves 13 de diciembre del 2018, estamos hablando de esta temporalidad, el ejército emitió un comunicado donde señaló que cuando Castro fue detenido por primera ocasión, tenía tres meses fuera de la institución. O sea que ha vuelto rápidamente a sus tareas. Además, el ejército emitió un comunicado donde se señalaba que cuando Castro fue detenido por primera ocasión, tenía apenas tres meses fuera de la institución. Además, se aseguró que la droga era transportada en un camión disfrazado, en similar forma que los vehículos militares. Pues se le pintó de verde con logotipos falsos del ejército para disque evitar los controles. ¿Y cuántos viajes y cuántas misiones de introducción cumplirían hasta que a alguien se le ocurrió un poco determinar la autenticidad de esos colores de los vehículos y de los símbolos que a nombre de las Fuerzas Armadas y el ejército ecuatoriano llevaban? Esto es ciertamente inaudito y advierte la Fuerza Terrestre que ahora el excapitán tiene una prohibición de salida del país. Debe justificar que tiene trabajo lícito y que está obligado a presentarse cada 15 días en la unidad judicial 2 de la ciudad de Guayaquil. Su última presentación señores invitados público radio oyente su última presentación fue el 7 de diciembre. Reciencito y deberá hacerlo el 22 de los corrientes entonces veamos si se presenta los hechos registrados dentro del proceso del exmilitar aquí está el número de ese proceso fue detenido por la policía durante un operativo donde se decomisó 500 kilos de cocaína en un camión disfrazado. El diario El Comercio no le queda más que hablar y adjetivizar de esa manera camión disfrazado como vehículo militar la sentencia o lo sentenciaron a dos años y Castro fue nuevamente detenido durante un operativo antidrogas. Los policías del Guayas descubrieron un cargamento ilegal que debía ser transportado a México aquí está el número el número del cargamento con la fecha exacta el militar retirado salió de la cárcel y actualmente reside en la ciudad de Guayaquil el procesado pudo acceder a esta prelibertad por haber cumplido con más del 40% de la pena son leyes diseñadas por el otro capo que alcanzó el primer nivel de poder político en el Ecuador poder administrativo y poder legislativo y todos los poderes del mundo dejó así establecida este facilismo estas estos accesos a prelibertades por haber cumplido el 40% de la pena debe observarse también en otras legislaciones pero consulto a mis invitados si esto era conveniente para la realidad ecuatoriana el narco Jorge Cifuentes lo señaló en el juicio contra el chapo Guzmán ahí tenemos la grabación precisamente cuando Cifuentes le le señala o el chapo Guzmán le advierte que tiene justamente toda esa parte tenga la bondad de hacerme escuchar Cifuentes dijo que a Castro le pagaban hasta 100 dólares por kilo de droga enviada en vehículos militares bueno póngale el que tiene total es una muestra de cómo operaba esta gente a sus órdenes mi amigo gusto saludarlo aquí este estamos aún siendo que esté al alcance cuenta con el apoyo por acá por esta parte gracias amigo aquí estoy con su familiar me comenta la situación y pues yo le he puesto todas las cartas sobre la mesa donde yo le puedo colaborar en lo que le puedo colaborar y pues le escucho oiga me dice mi sobrino si señor usted tiene seis si se le pagan dos y media usted pone esas seis allá en Guaya en Guaya en el punto en el punto de lo pongo le doy seguridad hasta que arranque le voy a comprar dos y le vamos a dejar las propiedades de Simón ahí al frente por todo lo demás nosotros somos dos socios si quiere mandar este aquí un secretario suyo para que vea con quien está hablando mi compadre y yo somos socios mi compadre este muchacho que es mi socio el de la M el de la M si señor si señor entonces mande un secretario usted para que mire conozca y mire la seriedad que aquí no hay ninguna mentira si quiere que mi sobrino se quede allá con usted hasta que le arreglemos como usted aquí hay seriedad y me da gusto que que sin conocernos usted esté dando esta es la voz del chapo continuemos escuchando usted está hablando con el propio él ya le ha dicho el nombre de la empresa y lo que le podamos colaborar pues yo le colaboro ahí el encargado que yo tengo ahí disponible para que pueda viajar para dos lados es un cuñado tomado de el periódico el país de España esta grabación no es que encontramos con facilidad pero en el internet estas cosas ahora abundan testimonios de conversatorios que para nuestras fuerzas armadas para nuestro ejército para la gente que debía haberse encargado de hacer un seguimiento de sus altos oficiales porque esto es autorizado por un alto oficial en hipótesis como más pueden ustedes concluir y si tienen otra conclusión me gustaría que tengan la bondad de opinar en beneficio de la verdad en este cuento porque estamos viviendo de un cuento y claro si fuera un cuento sin ninguna trascendencia sería agradable escuchar este cuento el problema es que tiene una trascendencia tremendamente complicada para nuestro país entonces la justicia dice que está indagando la liberación del excapitán Telmo Castro aquí en las fuerzas armadas ecuatorianas le niegan pero rotundamente nunca ni le han visto en el en el cuartel en ningún cuartel de la república y qué pena por algunos señores generales en servicio activo que han tenido que improvisar esas explicaciones a la gente a los compatriotas que tanto les han respetado y le siguen respetando le seguimos respetando en tanto en cuanto doctor Alfredo Corral no se abran en beneficio de la verdad y y de lo que tiene que saber la sociedad ecuatoriana quien es la que mantiene a la institución militar no no hacen ningún trabajo sino supervisar darnos paz darnos tranquilidad de que todas las las facetas del drama nacional están muy controladas están a la altura de las circunstancias a la altura de lo que decida incluso el ámbito de la justicia y de los controles del estado pero el tema es que se les escapó de las manos da la impresión que otra cosa podría agregar usted en hipótesis y ya lo ha dicho reiteradamente doctor Alfredo Corral con mi saludo cordial también para iniciar esta plática con el doctor Mauricio Gándara aquí presente doctor Gándara bienvenido también muy buenos días lo saludé hace un momentito la justicia indaga liberación del excapitante Elmo Castro y claro como consiguió la libertad en los delitos en cuanto que cumplió el 40% de la pena que exigía el código penal vigente o anterior me parece el 40% del código penal anterior pero la Secretaría de Justicia doctor Corral doctor Gándara la Secretaría de Justicia investiga por qué se le otorgó este beneficio si estaba recluido en el pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Guayaquil el instructivo interno para la aplicación de prelibertad artículo 5 dice que sólo podrán acogerse a este sistema los presos que se encuentran en los pabellones de mínima seguridad pero al de máxima seguridad le dan este esta mano a los jueces o las autoridades carcelarias no sé la la posible queje en la judicatura como se debería establecer una vez que permitió la salida de la cárcel una magistrada no ordenó incluso el uso del grillete que controla a este tipo de personas o de detenidos para entonces los jueces aún podían ordenar que los beneficiarios de la prelibertad utilicen este dispositivo electrónico la disposición para no hacerlo se dictó cinco días después y ahora esta medida rige a escala nacional nunca se valoró el nivel de peligrosidad de este procesado esto dijo julio valiesteros viceministro de atención a personas privadas de libertad ha habido un un viceministerio seguramente en la cartera del interior o no sé de la defensa no sé ayer él estuvo en la cárcel de Guayaquil en donde estaba recluido Castro y solicitó un informe sobre los criterios que la coordinación zonal tomó en cuenta para liberar al señor al señor Castro hasta la tarde nos recibía toda la información anuncia el diario el comercio y esto que me parece importante en el 2009 Castro fue detenido en un operativo que se denominó ya lo dijimos anteriormente aniversario en el que se incautaron más de ocho toneladas de cocaína y fue sentenciado a dos años pero se benefició de una rebaja de la pena y salió en septiembre del 2010 tras un fallo de la corte de sucumbíos en los archivos del ministerio del interior aparece un documento en el que dice que los magistrados de esa corte fueron cuestionados por esta liberación se evidencia las instancias judiciales de esa provincia que es de esa provincia que actuaron injustificadamente a favor de los procesados y así por el estilo hay un recorrido y una cronología de espanto por el grado de audacia y abuso abuso de su condición de su condición de jueces de fiscales estaban al servicio naturalmente del negocio y ahora mi capitelmo dicen que delinquió cuando era militar activo doctor Alfredo Corral le di varias veces el uso de la palabra y yo mismo le acabo de interrumpir le pido mil disculpas gracias don Gonzalo por la invitación un saludo especial al distinguido colega doctor Mauricio Gándara aquí presente usted ha mencionado detalladamente el diario del comercio la crónica del diario del comercio sobre la liberación temprana de una persona que ha sido condenada por un gravísimo delito de narcotráfico y que ha pertenecido yo diría lamentablemente a las fuerzas armadas ecuatorianas el capitán Telmo Castro en primer lugar yo diría que la institución de las fuerzas armadas como tal no se debe no debe estar involucrada ni se debe pretender de ninguna manera culpar a las fuerzas armadas porque un elemento de su seno haya cometido un delito dicen desde que yo nací y y es bastante tiempo es posible que en cualquier entidad en cualquier institución haya elementos perversos que cometen delitos y no por ello podemos extender nuestro criterio de culpar a la institución a la que esa persona pertenece la justicia es un servicio que presta el estado a la sociedad y al ser un servicio que preste el estado se vuelve un ideal de la ciudadanía la gente espera que la justicia actúe con competencia que los jueces sean sabios que estudien los temas legales y los resuelvan de conformidad con las máximas que establece el derecho y la justicia tiene que ser una administración independiente que no se deje influenciar por las otras funciones o poderes del estado ventajosamente ahora ya no tenemos la presencia ni de gustavo halk ni del director jurídico de la presidencia de la república alexis mera que como era público intervenían directamente en la administración de justicia obviamente por orden del expresidente de la república el economista rafael correa para intervenir para meter las manos en la justicia como literalmente lo admitió el expresidente de la república ahora se ve como en todo el país un ambiente de libertad no sólo de libertad de pensamiento de expresión a través de los medios de comunicación colectiva a través de la acción de los periodistas sino también de libertad en la justicia yo diría que nos hemos sacudido de esa intervención nefasta que tuvimos en la década pasada respecto a la actuación de los jueces donde era el expresidente de la república el que a través de una perorata barata en sus sabatinas decía quienes deben ser enjuiciados e inclusive con qué pena debe condenárseles no sólo de orden personal para la privación de la libertad sino penas de carácter económico como haber solicitado 80 millones de dólares al diario El Universo y a sus personeros como indemnización haber solicitado 40 millones de dólares a dos periodistas que investigaron los contratos celebrados por el hermano del presidente etcétera etcétera otro de los atributos que tiene que tener la justicia es severidad en el juzgamiento de los delitos y por obviamente en la sanción que se establezca por el cometimiento de los mismos pero en nuestro país además de que las penas son generalmente leves porque se sanciona con poco tiempo de prisión determinados delitos gravísimos yo diría y quizá especialmente aquellos que atentan contra los recursos públicos aquellos conocidos como delitos de corrupción dentro de los cuales los malos servidores públicos aprovechan de los cargos para enriquecerse ilícitamente pero tenemos otros delitos gravísimos como este que ha sido materia de su intervención Gonzalo el día de hoy del narcotráfico si no se sancionan estos delitos con la severidad que deben ser sancionados estamos frente a una justicia débil a una justicia influenciada yo no sé yo no conozco exhaustivamente este caso lo que he conocido a través de la prensa y no puedo opinar si la jueza que ha ordenado la prelibertad del capitán Castro ha actuado dentro o no de las normas legales respectivas pero da la impresión de que hay una liberalidad exagerada para sacar de la cárcel rápidamente a quienes deben estar condenados y deben cumplir con la pena durante por lo menos el tiempo que las leyes establecen doctor le hago conocer a usted y al doctor Mauricio Gándara que la periodista de Vistazo María Belén Arroyo sostiene que no fue soldado raso no fue el capitán soldado raso fue un capitán en servicio activo con camiones de gobierno para que en los retenes le abran el paso es una estrofa del narco corrido sobre el capitán Telmo Castro que nos hemos dado incluso no el gusto no sino el disgusto de transmitirlo solo para que el pueblo ecuatoriano y la colectividad latinoamericana y del mundo más o menos detecte el grado de cinismo el 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 grado de libertinaje en el que él se desenvolvía que los mariachis mexicanos le compusieron una canción que quiero no dedicarle a usted pues doctor sería un atrevimiento pero le quiero hacer escuchar a usted y al doctor Mauricio Gándara hasta donde llega la audacia de los mexicanos que para ellos todo es normal pues no ellos están acostumbrados digamos en sectores determinados de la respetable nación mexicana a escuchar estos corridos ponen traen ocho toneladas lo agarran en ecuador le decomisan dinero y avioneta el tiburón le dieron más de dos años pero su conducta a él le ayudó y en menús de quince meses salió por la puerta el gran señorón una gran inteligencia fue soldado militar y no fue soldado raso su rango era capitán decidió darse de baja y en gran cantidad de dinero ganar no sabían que esa renuncia es porque para el cártel iba a trabajar en manaví santa elena y una parte de los ríos es donde yo operaba y me movía sin ruido con pilotos sinaloenses en las avionetas mandaba los kilos de colombia y ecuador y para sinaloa mandé sus pedidos ahí está la trama en la canción y sale con lujo de detalles porque la canción continúa hay otras estrofas en donde relievan lo atinado que era el capitán Telmo para delinquir cuando era militar activo y posteriormente también cuando era militar pasivo retirado pero da la impresión de que desde que la intervención malévola o la permisividad de la administración del presidente Correa porque desde ahí viene esto hace doctor Gandara que esta gente se haya sentido en un escenario permisible por todos los costados y entonces hacían lo que les venía en gana y lo hacían con quienes más lo hacían esa es la parte que queda ahora de indagar y los corrillos de voces entre los altos oficiales o las inculpaciones a veces con unos vinitos de más deben haber aparecido ya insinuaciones en ese sentido debe haber una figura configurada perdón una figura preestablecida de cómo operaban estos estos pero no especulemos más nos gustaría escuchar los criterios que ustedes se tienen hacernos conocer pero Sinaloa estaba en el folclor hasta musical de nuestro país imagínese usted doctor gandar nos acercamos al micrófono doctor muchas gracias don gonzalo y un saludo primero al fredo este es un problema en el que uno se pregunta con los medios ordinarios se podrá derrotar a algo tan extraordinario de nivel mundial porque aquí estamos viendo y muy bien que lo veamos por supuesto lo de los jueces los que se salen los que sobornan al juez o cosa por el estilo pero es un problema de carácter mundial y particularmente es americano en relación a los países que nos vemos envueltos vea usted que con toda la tecnología todos los controles y cosas en Colombia se ha multiplicado el área de cultivo por tres cuatro veces pues no es cierto Uribe la dejó un cuarenta cincuenta mil hectáreas o algo así no podría precisar este rato pero eso se ha multiplicado en tiempo de santos por tres o cuatro veces ahora le escucho al nuevo presidente pues que van a empezar con pacientemente con los nuevos métodos de erradicación desde el manual de las fumigaciones que van a que van a volver y tantas cosas por el estilo y el hectárea es de ciento setenta mil se ha multiplicado por como cuatro veces se ha multiplicado en tiempo de santos mientras él estaba negociando con los de las FARC la paz eso aumentó y se de una manera descontrolada se multiplicó porque lo que estamos hablando es principalmente del cultivo en Colombia pues no es cierto todos estos atentados que hemos visto en San Lorenzo en esas cuestiones no son sino de retaliaciones de qué cosas serán porque somos de tránsito aquí en el Ecuador entonces esa la cosa macro en que mientras exista el mercado americano en la legislación que ha fracasado en los Estados Unidos en esto y nos arrastran en su lucha a los hacia el lado de los productores y de los proveedores y ellos no controlan allá pues no han podido controlar el consumo que es la parte importante porque si no hay consumo no hay producción y no hay venta pues es cierto entonces mientras no hay una solución a eso nuestros pobres países seguirán México Colombia el Perú sometidos a esta cosa que supera a todas las fuerzas ahora no dejemos por eso de tocarlo de tocarlo actual y una cosa que si hay que hacerlo aunque si no lo he dicho hay que prevenir que las fuerzas armadas no intervengan en el control del narcotráfico eso déjenlo a la policía porque aún sin estar en el control de eso ha ocurrido lo que ha ocurrido que eso se podría multiplicar si les dan el control tiene que haber como una fuerza separada para su función y ahora si vamos a lo de la a lo de la justicia hemos corregido la justicia en este año y medio del nuevo régimen para nada para nada pues no es cierto ni de broma y cuando el pueblo con gran ansiedad votó en el referéndum para crear esta comisión este consejo transitorio de participación ciudadana y lo hicimos con gran entusiasmo y seguimos manteniendo el respeto para esa comisión y para su cabeza sobre todo al doctor al doctor Trujillo pero se enredaron en la solución pues le encargaron a un consejo transitorio de la judicatura el reorganizar la función judicial que adolece pues de por lo menos de las fallas que señalamos por lo menos de las fallas que señalamos y no goza de la confianza de la ciudadanía pues es cierto entonces como este consejo de la judicatura se pusieron a pelear entre ellos se armó una cosa grotesca y todo eso el doctor Trujillo perdón y el consejo de participación le retiraron las facultades al consejo de la judicatura pues y no renunciaron sino que siguieron controlando el costo de los edificios cosas secundarias para los y se frustró la reorganización de la función judicial y allí están estudiando casos secundarios pero eso debió reorganizarlo ese instante y ahora ya hemos vuelto al procedimiento ordinario que no fue eso para lo que fuimos al referéndum no fue para el procedimiento ordinario entonces después tuvieron que pedir como fracasó ese consejo de la judicatura que todavía sigue sin funciones pero sigue en el cargo y con los sueldos pues fracasaron en todo eso y en lugar de reorganizarlos y nombrar un nuevo consejo de la judicatura ahora nos hemos sometido al trámite ordinario y la propia función judicial la que debería ser juzgada es la que manda sus delegados entonces esto se frustró el intento del Ecuador de reorganizar la función judicial ahora yo les quería este invitar a que escuchemos cuál es la opinión de el expresidente de la corte suprema de justicia el señor doctor Carlos Solórzano Constantin a quien logramos ya ubicarle y está gustoso de poder acceder a esta revisión ingrata revisión para la justicia ecuatoriana de todo este capítulo permitido por las voluntades de los complotados en desoír las normas en no hacer respetar los principios elementales de custodiar los valores supremos de la verdad especialmente y las herramientas que han tenido en diferentes códigos para poder actuar pero que han sido ciertamente burlados no fue soldado raso por ejemplo nos dice nos dice María Belén Arroyo en la revista Vistazo no fue soldado raso su rango fue de capitán casi como 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 la canción camiones de gobierno para que los retenes nos abran el paso esto es una de las estrojas que acabo yo de escuchar del narco corrido porque así se llaman estas estas composiciones narco corrido ecuatoriano vendría a ser pues no porque habla de una historia lamentablemente que ha venido ocurriendo en nuestro país con Telmo Telmo fue el contacto del Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa el ejército ecuatoriano informó que el capitán Castro delinquió cuando se encontraba en servicio pasivo es decir cuando se acogió al retiro documentos aquí exhibidos revelan todo lo contrario Telmo Remigio señor general Bravo Wagner Bravo en servicio pasivo de nuestra confianza su testimonio Telmo Remigio Castro Donoso fue capitán del ejército y las últimas funciones que desempeñó fueron las de agente operativo de inteligencia pidió la disponibilidad el 31 de julio del 2009 ahí le fue concedida pocos días después el 5 de agosto de este año transcurridos ya 6 meses el ejército le otorgó la le si pues le le dio la disponibilidad como suelen decir el 31 de enero del 2010 según ha recogido María Belén Arroyo y el magazine Vistazo ella es la periodista estratégica de de la publicación tan querida y creíble de de hace muchos años en la sociedad ecuatoriana a inicios de octubre del 2009 fue detenido mientras custodiaba en un camión militar el transporte de 500 kilos nada más que 500 kilos de cocaína acusado como cómplice debió cumplir dos años de sentencia pero se acogió a una rebaja del 49% de su pena le fueron a ofrecer esta reducción y esto es lo que duele y molesta según declaraciones de las autoridades del interior de la época la rebaja se aplicó a cambio de información sobre las operaciones del cartel de Sinaloa no creo que él haya dado información mayúscula del cartel de Sinaloa si era su su escenario de vigoroso trabajo no entonces para el año 2011 Castro ya se vinculó al cartel de Sinaloa dirigido por el chaparrito Guzmán conocido como el chapo esto dice la crónica no estoy adjetivizando no estamos aquí en la radio adjetivizando es la crónica entre el 12 y el 13 5 narcoavionetas 2 de ellas accidentadas fueron vinculadas con las actividades de Sinaloa en el 2013 fue detenido y se lo sentenció a 13 años según la ministra del interior María Paula Romo una jueza de Guayaquil le concedió la libertad sin embargo en los registros judiciales constará otro proceso abierto contra el capi le decían así es la causa 09915 2017 raya 0087 se emitió sentencia condenatoria que se encuentra ejecutoriada en contra de Telmo Remigio Castro Donoso por el delito de lavado de activo declarándolo autor por lo cual se le impuso la pena privativa de libertades de libertad perdón en singular de 5 años esto es lo que como citación existe en el proceso se le prohibió enajenar bienes inmuebles adquiridos en el periodo comprendido en el año entre el año 2005 hasta el 15 o sea por una década en que se produjo el lavado de los recursos de origen ilícito todo esto consta en determinados expedientes varios expedientes pero las cosas general bravo no funcionaron así las fuerzas armadas y el ejército ecuatoriano han culpado a los jueces y les cabe obviamente no indiciar sino culpar a los jueces y juezas pero ya la broma como que incluso dentro de la institución militar debe haber llegado a su mayor nivel de disimulo y paciencia mi general como analiza usted todo este capítulo donde hay unas responsabilidades compartidas con ex jefes de la institución militar de su noble institución a la que siempre nosotros la hemos defendido y manifiestamente apreciado muy buenos días general aquí le están escuchando dos distinguidos jurisconsultas jurisconsultos un ex ministro del interior y de la defensa ex secretario de la administración hombres públicos y el ex contralor alfredo corral le están escuchando señor general bravo cuál es la opinión general cómo usted podría hacernos una apreciación de esto culpa solamente a la justicia o también en la institución militar las cosas no han funcionado adecuadamente buenos días Gonzalo buenos días a los dos juristas que están acompañando en esta mañana tengo vergüenza ajena Gonzalo porque realmente cuando uno viste el uniforme militar le duelen el alma cuando salen casos a la luz como estos de los cuales realmente la institución militar ha estado aislada en forma total por ponerlo así pero no aislada en casos puntuales por eso desde mi punto de vista estos son casos aislados porque siendo las fuerzas armadas 42 mil hombres creo que mi general también decía que tenemos involucrados cerca de 41 y a lo largo de la historia de las fuerzas armadas no creo que hayan pasado más de unos 100 miembros involucrados que siendo ciudadanos ecuatorianos desde mi punto de vista con una crisis de principios y valores se infiltraron a vestir el uniforme militar y por eso yo pediría a Gonzalo y a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía que hablemos del señor Telmo Castro no hablemos del capitán o es capitán que si lo fue pero el artículo 159 de la constitución determina de que se perderán rangos y privilegios militares si lo podemos llamar así por la ley y en este caso el sentenciado dos veces Telmo Castro deshonró a la institución militar él pidió la baja voluntariamente claro antes de cometer estos delitos pero ya no es un capitán porque hay muchos capitanes de la institución que deben sentirse con vergüenza ajena y muy disgustados por la actitud de esta persona sin embargo la institución también tiene que recomponerse y reinstitucionalizarse Gonzalo especialmente en lo que siempre hemos dicho principios y valores y fundamentalmente en el liderazgo pero hemos pasado una época que creo que toda la ciudadanía la conoce de 10 años en donde se comenzó a hacer una lucha para quitarle el derecho a la jerarquía y a la disciplina que tiene la institución y muchos de estos casos no el del señor Telmo Castro sino los que nos han pasado últimamente posiblemente son por eso porque ahora faltando la ética de un ciudadano de un ser humano ética quiere decir que hay que buscar el bien común y si yo tengo un reglamento de disciplina militar y si yo he aceptado las normas y las reglas del juego si yo cometo incluido en el hogar nuestro Gonzalo un error yo sé que mi padre me va a llamar la atención como antes o así le jalaba la oreja o decíamos le da un coscacho pero yo tenía que reconocer el error para saber que me atenía a esta supuesta sanción por haber cometido algo pero hoy el reglamento de disciplina militar determina de que el oficial o el superior porque de todos los grados tiene que probarle a la persona que ha cometido un delito o una falta cuando lo lógico sería que yo reconozco que cometí una falta y por lo tanto merece una sanción desde luego que puede haber habido exceso en alguna parte pero eso no lo puede permitir de que hoy las redes de narcotráfico se nos comiencen a infiltrar mucho más allá ponlo yo el ejemplo Gonzalo que en Cariamanda en el año 1979 hace cerca de 40 años teníamos que escoger muy bien al personal militar que lo mandábamos hacia allá porque el auge del narcotráfico en la época estaba en la provincia de Loja y alguna vez se le acusó a los militares que hicieron un allanamiento con la policía de una caleta y una casa de que ellos se habían llevado creo que uno o dos millones de dólares que estaban allí en efectivo la institución militar con todos sus recursos de inteligencia contra inteligencia el sistema de justicia militar que lo teníamos a la época hizo la investigación y se pudo determinar de que no hubo el dinero y que se le acusaba simplemente posiblemente para los militares ponerles miedo para que no hagamos de estas operaciones sin embargo si hay últimamente casos bochornosos que deben ser erradicados de la institución el señor general Moreira el señor general ministro y el comandante de gesto lo han dicho la disciplina no puede tener el menor desquicio de desvío la norma tiene que ser cumplida como una orden militar corta, precisa y concisa y por lo tanto aquel que no la cumpla tiene que atenderse a las consecuencias porque Gonzalo hace un poco tiempo cuatro o cinco años se nos decía que el robo de un celular o un robo menor no es un delito es un delito posiblemente no para la justicia pero como comienza el delincuente a crecer primero va y le roba la billetera a alguien un arete y después como le va bien va a la casa después va al banco y por último se hace el narcotraficante no podemos permitir que eso pase en la sociedad por lo tanto tiene que haber una drasticidad en la disciplina en la jerarquía y en el liderazgo en la institución y hoy yo le hago un llamado a los militares ellos son soldados de honor ellos juraron ante el tricolor nacional defenderle a la patria a la constitución y a los ciudadanos por eso no hay que hacer tal vez una indagación interna porque pueden haber asuntos un tanto ocultos en la en la institución cree usted yo creo que sí Gonzalo porque no nos vayamos a a pensar que vivimos en una isla de paz estoy hablando de hace 40 años la droga que venía del sur ahora la droga la tenemos al frente el departamento Nariño y Putumayo del sur de Colombia tiene cerca de 60 mil hectáreas de coca 160 mil le corrijo son cerca de 200 mil en todo Colombia pero en Nariño y en Putumayo tenemos mucho y hay 160 mil hectáreas sembradas que son los últimos datos que la misma Colombia a través de sus autoridades ha ofrecido a conocimiento internacional así es Gonzalo y que dicen que lo van a erradicar y ellos mismos están conscientes que la erradicación manual todavía no la pueden hacer entonces ahora estamos frente a este reto que hay que reformar que códigos hay que establecer hacerles más represivos mantener una actitud muy aguda muy muy destinada a controlar al personal de todos los niveles jerárquicos en la institución militar que pena decirlo justos por pecadores pero esos descuidos han hecho posible estos capítulos que ofenden lo que más apreciamos los ecuatorianos la institución militar ha sido la columna vertebral de nuestro sistema democrático ha sido la columna vertebral de nuestra ética social por todos buscada por lo menos cumplir la cabalidad ustedes tienen la palabra porque está el doctor carlos olorzano doctor cuáles son las leyes que hay que reformar para entrar en materia y ponerle ya digamos una organicidad prioritaria a una a una revolución legal o jurídica de los códigos doctor muy buenos días y muchas gracias por esternos atendiendo todos los que están interviniendo en este valiosísimo programa bueno indudablemente que hay leyes que hay que reformar pero la pregunta es quien lo va a hacer si hay una legislatura que en su mayoría no hace absolutamente nada para salvar las situaciones en el ecuador si tenemos leyes actuales con un consejo de la judicatura cuyos miembros o algunos de sus miembros han sido incluso prófugos de la justicia como pueden manejar la justicia aquellas personas que no han estado en las dos vertientes legales es decir han sido abogados en libre ejercicio profesional y desde luego han pasado a ser miembros de la judicatura para entender completamente el sistema judicial por eso los señores actuales los nombrados como el consejo de la judicatura ya tienen algunos meses y no han dado un solo paso hacia adelante para mejorar la administración de justicia que es la base de toda democracia es la base de toda organización social no hay organización social posible si no hay una administración de justicia aceptable que ha pasado con los jueces se ha analizado a los jueces se ha hecho una evaluación de sus sentencias de sus autos de sus providencias se ha hecho algo al respecto se han utilizado los métodos alternativos para evitar la conflictividad judicial que ha hecho ese consejo de la judicatura que realmente causa escozor el nombramiento de ellos porque realmente no han hecho absolutamente nada para mejorar la administración de justicia y no lo van a hacer y no lo pueden hacer porque ellos desconocen los dos principales el presidente y el vicepresidente el doctor Melo y el doctor Rigair desconocen que es lo que hay que hacer en la administración de justicia para mejorarlo entonces como pueden haberse equivocado el doctor Julio César Trujillo en haber nombrado estos dos caballeros que desconocen totalmente que es lo que hay que hacer y como hay que hacer para mejorar la función judicial la función judicial es la que tiene que darle al Congreso tiene que darle la iniciativa o los estudios correspondientes para que se hagan las reformas legales tiene que haber una conexión entre función judicial y Congreso de la República para mejorar la situación del país el pueblo clama justicia el pueblo no tiene justicia al pueblo no se le da lo más elemental que es la libertad a través de una administración de justicia cuerda el Ecuador realmente está pasando una etapa muy triste no tiene ilusiones sus existencias pasivas y estáticas es como un montón de piedras al borde de un camino no puede existir un país si no tiene un derrotero cuál es el derrotero del Ecuador hoy día en el aspecto doctrinario es socialdemócrata es demócrata cristiano es liberal es es socialista del siglo XXI qué es el Ecuador hoy día cuál es la orientación ideológica que tiene actualmente el país entonces si no si no manejamos una sociedad en su conjunto a través de una función judicial creíble aceptable a través de una legislatura que realice sus trabajos adecuadamente si no se hace algo al respecto si no funciona el país alrededor de estas ilustrísimas funciones del Estado cómo no van a haber casos como el que se está narrando indudablemente que no se le puede echar la culpa a la institución militar porque en todas partes puede haber malos y buenos elementos como que si mañana un médico falla en sus actuaciones o un abogado falla en su ética no se le puede echar la culpa a las profesiones correspondientes entonces si así está manejado el Ecuador si se han equivocado tan radicalmente el Consejo de Participación Ciudadana en elegir a una a un Consejo de la Judicatura sin conocimientos sin principios que se puede esperar entonces para el país ese es el problema gravísimo hay que reformar pero si se pueden reformar se pueden hacer las mejores leyes del mundo pero si no hay quien las aplique con ética con conocimiento jurídico profundo si no hay una administración de justicia aceptable creíble que el pueblo ecuatoriano descanse y crea que su libertad está garantizada por una función judicial aceptable entonces no hay paz en la república ni mejoramiento social posible muchas gracias brillante su intervención como siempre doctor solorzano constantine usted tiene la palabra es contralor cuál es el patrón de la persecución judicial este momento vigente qué es lo que no ha dado resultado y hay que cambiarlo hay que innovarlo esta sería la pregunta del millón en este momento estamos atendiendo a un momento sumamente grave y preocupante en el país y hoy estamos hablando de la administración de justicia uno de los pilares de la democracia efectivamente sin justicia si esta no está apegada a la ética y al derecho el país está en una situación sumamente grave yo dije hace un momento que la justicia es un ideal y efectivamente lo es porque para que esta exista tiene que haber jueces probos esto quiere decir honestos además de competentes y sabios que tengan la independencia suficiente para actuar sin presiones de ninguna naturaleza ni presiones políticas ni presiones económicas pero frente a un monstruo como es el narcotráfico y a un monstruo como es la corrupción realmente es muy difícil que consigamos dos monstruos casi invencibles y a lo mejor tenemos que quitar el casi porque vemos que a través de todos los tiempos en lugar de disminuir y de desaparecer siguen muy campantes y vigentes pero también tenemos que decir que yo si creo que hemos ganado algo con el cambio político que tenemos en el Ecuador ya no hay un presidente que inicia juicios penales y civiles en contra de periodistas para pretender meterlos en la cárcel y para enriquecerse a través de sentencias dictadas por la función judicial yo no sé yo no he visto que el presidente Moreno haya iniciado un solo juicio en contra de un periodista o en contra de ninguna persona acusándole de haber cometido delitos de rebelión o en contra del Estado y pidiendo indemnizaciones millonarias como aquella que consiguió el expresidente Rafael Correa mediante una sentencia judicial expedida en casación por la Corte Nacional de Justicia a través de la cual recibió nada más ni nada menos que 600 mil dólares del banco del Pichincha el que peroraba todos los días en contra de la banca y que decía que son elementos nocivos para el país no tuvo ningún empacho de recibir 600 mil dólares de un banco a través de un juicio que él siguió y que obtuvo una sentencia favorable eso ya no hay hay que reconocer esos juicios instaurados desde la presidencia de la república en contra de la libertad de expresión en contra de políticos de oposición en contra de periodistas ya no existe pero sigue el mismo juego ahora es obvio que seamos críticos de la administración de justicia porque nunca vamos a estar lo suficientemente satisfechos con ella si vemos casos como el actual el que estamos comentando el día de hoy mediante el cual a un a una persona que ha sido ya condenada por delitos de narcotráfico en varias ocasiones el que sea o no miembro de las fuerzas armadas es un asunto que si este momento hasta lo podemos dejar de lado sea o no militar o ex militar ha cometido un delito es una persona que ha cometido un delito y por lo tanto tiene que pagar las consecuencias de ese delito ahora esta jueza de Guayaquil que ha ordenado una prelibertad ha actuado correctamente ese es el gran interrogante que tenemos y donde este consejo de la judicatura por obvias razones para ordenar esta prelibertad cuando ha cumplido esta persona un 40% de la pena y si esas son nuestras leyes tenemos que reformar las mismas tendría que terminarse esa rebaja de penas que es nociva para la sociedad porque aparte de ser tiempos cortos de penas que se establece privativas de la libertad hay todavía este sistema de rebaja de penas yo he puesto muchas veces el caso del ex vicepresidente de la república Jorge Glass condenado a 6 años de prisión ya pasan casi 2 ya mismo sale libre y mientras tanto no ha devuelto un solo centavo de los 13 millones de dólares que la sentencia dice que devuelva por eso es que debe continuar en la cárcel hasta que devuelva lo robado y en el desfile de aviones hacia paraísos fiscales que vamos a analizar a continuación ahí se va a ver realmente quienes fueron los beneficiarios de ese tránsito de equipajes desconocidos es decir todo ha sido una obra complementada por lo por digamos por los niveles jerárquicos más altos del republicanismo que pena decirlo pero esa ha sido la historia doctor Gándara entonces le preguntemos al doctor Solórzano en su condición de expresidente de la corte suprema qué leyes hay que hay que reformar a su manera cuáles son los estamentos equivocados de los que se han aprovechado y se han burlado la mayor parte de judicaturas de las pequeñas de las medianas y también de las grandes nadie se ha quedado quieto ha habido una coparticipación en enunciar sentencias desoírlas descuidarse abusar digamos de 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 algún renglón que dejaron mal habitando en los códigos para poder sorprendernos a todos los ecuatorianos y declarar libertades disque condicionales etcétera etcétera ha habido mucho trajín en ese sentido doctor Gándara cuál es su punto de vista y qué reclama usted a la institucionalidad judicial de nuestro país el doctor Solorza en otros términos ha mencionado lo que yo estoy objetando del consejo de la judicatura y vea ha mencionado que uno de ellos era prófugo de la justicia y los dos del presidente y el vicepresidente del consejo de la judicatura han tenido problemas con la justicia pues no el uno ha estado preso y el otro prófugo que después hayan justificado o cosa por el estilo pero no sea de escoger pues a personas que han tenido problemas con la justicia para que hagan la reforma de la justicia pues no es cierto y han fracasado absolutamente ¿qué pueden proponer los del consejo de la judicatura si ya les retiraron las funciones y no tienen la elegancia la hombría de bien de renunciar a sus funciones a que otros los puedan reemplazar y si después recomendaran algo porque usted está hablando de las leyes con toda razón ¿qué podemos esperar del congreso en el que se tapan los secretos si tú sueltas lo mío y yo te hundo a ti porque también sé lo tuyo pues no es cierto esta escena de la vicepresidenta que señaba si a mí me votan se quedan sin vicepresidenta de la república eso es lo que estamos estamos viviendo vea don Gonzalo cuando yo era diputado en los años 68 69 no teníamos ni un solo asesor no teníamos secretaria no teníamos ni carro ni peor chofer ¿sí? y el país funcionaba entonces ha cambiado la ha cambiado la moral las instituciones ¿podrá el congreso rectificar mejorar las leyes? todo es pasa por la ética de las personas por la corrección que han demostrado a lo largo de una vida ¿sí? eso es eso es lo que nos doctor Solorzano pero la legislación correísta dejó abierta todas estas puertas y con puertas este facilismo para que las juezas y los jueces los fiscales y otros mandantes investigadores a nombre de la institucionalidad judicial de nuestro país hagan lo que les viene en gana siempre les han dejado un senderito para poder actuar contra lo elemental de la ley pues no castigarla y sancionar a los culpables entonces ellos se fijan en los códigos y dicen yo con mi abogado me acogeré a tal dimensión y saldré en libertad hasta con premios esto ¿cómo podría corregirse doctor Solorzano? ¿qué cambios con énfasis hay que proceder a ejecutar dentro de los códigos especialmente del código penal y otras leyes que usted daría bien en citarlas? bueno bueno hay dos cosas que yo quisiera comentar al respecto de su pregunta tan interesante primero ¿qué se ha hecho? tanto se ha hablado en el Ecuador de los peculados de los atracos que hizo en el tiempo en su tiempo el correísmo ¿a quién se ha perseguido? se ha perseguido a Correa Correa que metió las manos en la función judicial en su gobierno que no se movía una piedra si él no lo supiera no podemos decir que él no conocía los grandes especulados que se hacían en el Ecuador ¿se está haciendo algo al respecto? ¿se está indagando algo al respecto? por un lado eso por otro lado indudablemente que la ley en relación con el narcotráfico que es un peligro inminente gravísimo para el Ecuador tiene que ser reformada pero para ser reformada tiene que haber un conjunto de opiniones entre jueces que han administrado justicia jueces honestos y capaces que sí lo ha de haber y legisladores con los mismos requerimientos para que en su conjunto vean a dónde están las fallas para evitar lo que pasa perdónenme por la interrupción es que son las mismas judicaturas son las mismas fiscalías son las autoridades del anterior régimen las que siguen perfeccionando con embustes con engaños con disimulos pero siguen maniobrando en favor de las causas que en otro lado serían causas perdidas y tremendamente impugnadas por la sociedad y la sociedad no puede no puede sino decir es que ahí están los amigos son los mismos entonces cómo cómo esto detenemos señor doctor efectivamente lo que usted está diciendo que se ha hecho por reorganizar la función judicial o no merece reorganizarse la función judicial hay que hacer evaluación de los jueces actuales o no hay que hacer evaluaciones de los jueces actuales los señores miembros del consejo de la judicatura están vegetando en esos cargos no están dando un paso hacia adelante para mejorar la función judicial y como se pelean entre ellos perdón se pelean entre ellos digo si desgraciadamente eso ocurre así como el doctor Gándara acaba de mencionar que esperan para renunciar si el país ya no los tolera si el país ya no acepta sus posiciones porque realmente no han hecho absolutamente nada de presupuestos además de ganar sueldos y nada más entonces así no puede funcionar una sociedad así no puede funcionar un país si los organismos máximos de la administración de justicia no hacen absolutamente nada que van a decirme que todos los jueces nombrados por el correímo son puros y santos o hay jueces que realmente no deben de estar ahí en esa función del estado entonces ¿qué está haciendo el consejo de la judicatura al respecto? El presidente del consejo de participación ciudadana debe estar en este momento muy preocupado por la actuación de su consejo de judicatura Debió votar Y el doctor Gándara dice ¿por qué no lo dice? Debió votarlos Debió votarlos Les quitó las funciones y no renunciaron Entonces es un consejo sin funciones y siguen ganando ahí el sueldo y asistiendo a los actos oficiales como presidentes de la judicatura No señor pues le hicieron perder la esperanza al Ecuador y se perdió una oportunidad de reorganizar la función ¿Cuántos estamentos habría que rápidamente ¿Qué podríamos decir? Acabar con estos organismos inocuos 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 abusivos con apaciencia Quizá cabría decir en este momento simplemente buscar personas adecuadas para el ejercicio de las respectivas funciones que les corresponde y reformar ¿Y todavía tiene tiempo el organismo del doctor Trujillo para seleccionar? Por supuesto el consejo de participación ciudadana transitoria tiene competencia para seguir actuando mientras esté en sus funciones no es que ha terminado las funciones está en pleno ejercicio de sus funciones y debe actuar y obviamente que hay que reformar las leyes para que sean menos liberales en el tema de la administración de justicia para que no tiendan a favorecer al delincuente sino que sea debidamente sancionado en defensa de la sociedad ofendida hay que tomar en cuenta que en los delitos se ofende a la sociedad a la ciudadanía y esa ofensa tiene que ser debidamente sancionada por la administración de justicia que tiene que ser honesta severa independiente y competente yo les agradezco mucho a todos mis invitados que han tenido la bondad de analizar estos estas tramas estos episodios tan controversiales y vergonzantes para la sociedad ecuatoriana así no podemos continuar doctor Gándaro absolutamente no no así ya basta y se ha perdido la esperanza le han fracasado le han decepcionado al pueblo del Ecuador sin reorganizar sin evaluar y reorganizar la función judicial se perdió una brillante oportunidad el pueblo del Ecuador votó por eso en el referéndum con el retorno del presidente Moreno usted cree que de alguna manera esto puede puede cambiar porque todos caen en el pecadazo de que todo está mal no hacen excepciones en la ciudadanía que está ya harto confundida y aparte harto fatigada con tanto con tanto con tanto enredo y una suerte de anarquía que con la que estamos conviviendo doctor Gandara así escribió un artículo hace unas dos o tres semanas que no estamos viviendo solo una crisis sino que estamos en riesgo de caer en la anarquía el presidente con gran voluntad va a pedir un préstamo a la China para solucionar los pagos de los aguinaldos de los sueldos del fin de año pues no es cierto y que ni siquiera le alcanza y encima lo comprometen lo comprometen haciéndole asistir a esa fábrica de Huawei o algo así tala marca está en mi teléfono que es el centro de la guerra comercial entre la China y los Estados Unidos ¿sí? entonces en cierta manera con toda la cortesía le hicieron pasar a la fábrica que es el centro como que el Ecuador adopta una posición de respaldo a esa acción gracias doctor vayan escuchando señores invitados y público en general vengan a escuchar la lista de vuelos de aviones y eventualmente de los pilotos y las motivaciones que enumeraban en sendos reportes que han desaparecido por él este programa se transmite por